Pues vamos a dar paso a la conferencia de la alta comisionada para la Agenda 2030 del Gobierno de España, Cristina Gallag, ha sido secretaria general a la Junta de las Naciones Unidas, con el secretario general señor Ban Ki-moon, además de portavoz y directora de comunicación de Javier Solana, durante su mandato al frente de la OTAN del 96 al 99 y como cuando fue responsable de Política Exterior de la Unión Europea, 1999-2009, en el Consejo de la Unión Europea fue responsable de Igualdad, Oportunidades y con anterioridad Jefa de Relaciones Públicas y tiene una amplia experiencia como periodista, en particular como corresponsal en zonas de conflicto, en la antigua Unión Soviética también y en Bruselas. Pues muchas gracias, es todo un lujo para esta universidad, darte la bienvenida y muchas gracias por haber aceptado participar en este seminario. Gracias, Cristina. Acordar la Agenda para el Desarrollo Sostenible, que se pactó en el año 2015, en septiembre, y fue precedida de muchísimas reuniones, fue precedida de intensos debates, etc. y que es una agenda muy compleja. Yo me acuerdo que entonces Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, me decía bueno, a ver cómo conseguimos comunicar al mundo esto, que es el plan más complejo, más movilizador y a su vez que afecta tanto a los países más desarrollados como los menos, cómo lo intentamos comunicar de manera comprensible, sobre todo para los jóvenes, que en el fondo sois los que vais a recibir el mundo. Y entonces hicimos dos cosas, hicimos pues una imagen, una imagen que te comunica, te compromete. Si ves a una persona que no conoces y lleva esto, dices, uy, esto es de los míos, este cree como yo en la sostenibilidad, te implicas y te movilizas. Si ves a una persona que conoces y que lo lleva, dices, ves, qué bien, juntos vamos a cambiar el mundo. Y luego, ¿qué es lo que hicimos? Pues esta guía, la guía de los vagos para salvar el mundo, que en el fondo es una descripción muy simple, además lo hicimos en todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas, de cómo cada uno, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos personal y colectivamente, podemos avanzar hacia la conclusión de esta agenda. La dejaré aquí apuntada por atrás, pero claro, es que no estamos ante una audiencia de vagos, estamos ante una audiencia de gente muy movilizada, que además os creéis lo de la sostenibilidad, y por tanto, yo he venido encantada a hablaros, y he venido encantada a hablaros de cómo este gobierno, en alianzas con la sociedad civil a todos los niveles, con el sector empresarial, sin ninguna duda, con todas y cada una de las personas comprometidas, y además trabajando con los distintos niveles de administración de nuestro país, la administración central, la administración autonómica, que tiene muchas competencias, y las ciudades, bueno, pues estamos intentando aterrizar esta agenda para que realmente podamos decir que esta visión de Estado, que significan los 17 objetivos para el desarrollo sostenible, pues se vayan cumpliendo, porque vemos que es el instrumento más útil que tenemos de diseño de las políticas públicas, y para hacerlo en colaboración, pues todos los grandes actores internacionales y locales. ¿Y por qué? Bueno, pues que estamos convencidos que la globalización nos ha traído mucha disrupción, nos ha traído muchísimos problemas económicos, nos ha traído muchísimos problemas sociales, medioambientales, y que juntamente con el tipo de crecimiento que hemos tenido en los últimos 20-30 años, hemos llevado al planeta a los límites, somos conscientes de ellos, y además nos hemos dado cuenta que mucha gente se nos está quedando atrás, ¿no? Por tanto, con esta visión de superar los grandes escollos de la globalización, de hacer frente, ya de una vez, y creo que a través de las grandes reflexiones que hemos hecho los grandes acuerdos internacionales, hacer frente a la necesidad de cambiar los paradigmas de desarrollo actual, bueno, pues el gobierno de España dijo esto, le tenemos que poner manos a la obra, tenemos que impregnarnos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible en nuestra acción interna y en nuestra acción exterior, y tenemos que hacerlo de una manera eficaz, porque el tiempo corre. Tenemos un calendario hasta el 20-30, pero ya estamos en el año 3 más algo, ¿eh? Y en septiembre se cumplirá el cuarto año, tenemos un examen global ante las Naciones Unidas, la cumbre de Naciones Unidas del día 24-25 de septiembre, y anteriormente nos hemos puesto otro examen global que es una cumbre sobre el seguimiento de las decisiones de cambio climático. Por tanto, estamos en un momento donde cada acción cuenta y hay que empezar a rendir cuentas a nuestra sociedad. Luego, además, esto ocurre en un momento, bueno, pues muy importante para nuestro país, España, con una serie de citas electorales que esperemos nos vayan a movilizar en favor de estas ideas que los partidos políticos pongan en sus programas electorales y en sus debates electorales y en su comunicación política, que es lo que van a hacer para la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, a favor de una energía accesible para todos, vivienda y movilidad, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos en una oportunidad para poner en el centro del diseño de las políticas públicas que se van a aplicar en los ayuntamientos, corporaciones municipales, en muchas comunidades autónomas donde hay elecciones y en el gobierno de España y en Bruselas, en las instituciones europeas, pues todas estas políticas. Por tanto, nuestra misión en el alto comisionado la vemos ahora, pues, de, digamos, en tres vertientes. Tenemos una misión de dar a conocer esta agenda, porque el conocimiento, la comprensión, el entendimiento de lo que significa, bueno, pues es fundamental. Esta es una agenda muy compleja, porque toca todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Toca temas relacionados con la salud, con la educación, con la igualdad, con el medio ambiente, con el consumo, con la economía. Y, por tanto, tenemos que entender, son 17 objetivos, tienen muchas metas y el cumplimiento de cada uno de ellos, además, tiene un efecto positivo, exponencial con el resto, porque son objetivos y metas que se transversalizan. Esta es nuestra primera misión que nos acordó el gobierno el año pasado, cuando creó este espacio, el alto comisionado que yo dirijo, con un pequeñito grupo de personas, entre ellos está Álvaro aquí conmigo. Segundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Asegurarnos que las decisiones del gobierno de España están alineadas. Es decir, que se están tomando las sendas de las políticas públicas, ayudando con el objetivo, teniendo en cuenta, en el marco de la Agenda 2030. Es decir, que si presentamos, como ocurrió la semana pasada, un anteproyecto de ley para la transición ecológica y energética, bueno, pues, tiene en cuenta las metas que nos hemos dado, los objetivos que tenemos que cumplir, los acuerdos marcos como los acuerdos de París, y que esto, bueno, pues, genera las obligaciones de cada uno de los actores. Al igual, todos los temas que se han puesto sobre la mesa relacionados, pues, con la agenda urbana, que también se adoptó recientemente, o temas relacionados con la vivienda, o temas relacionados con las infraestructuras. Es decir, cada una de las acciones públicas que adopta un Consejo de Ministros o que se adoptan por otro tipo de procedimientos, están bien encaminadas y nos ayudan a cumplir esta Agenda 2030. Y además, como pensamos que esta es una agenda profundamente política, pero que no debe de ser partidista, en las instancias de Naciones Unidas, quienes la adoptaron, representaban todo tipo de países, unos más democráticos que otros, pero también todo tipo de colores políticos, pues, nuestra obligación es trabajar y asegurarnos que esta comprensión y esta voluntad de cumplimiento se ejerce de una manera horizontal. Tenemos comunidades autónomas que tienen un liderazgo político, otras que tienen otro, ayuntamientos con un tipo de responsabilidades o al frente de los cuales hay un tipo de partidos políticos. Nuestro objetivo es esta movilización desde este punto de vista que lo importante es el cumplimiento de una agenda, que si nos comprometemos y hacemos y adoptamos los procesos de la manera, pues, adecuada, nos iremos fortaleciendo. Por tanto, asegurar esta transversalización en el gobierno y os diré, por ejemplo, un dato. Desde junio hasta diciembre, analizamos todas las decisiones que tomó el Consejo de Ministros y vimos, pues, que 110 medidas de calado, de calado, que tocaban temas de medio ambiente, de energía, de transportes, de igualdad, de trabajo, pues, afectaban de las 169 metas, afectaban a más de 60 metas. Quiere decir que las políticas públicas van enfocadas en esta dirección. Y un poco también para confirmaros nuestra voluntad de transversalizar esta agenda y asegurar que es comprendida y aplicada por todos los actores políticos, el Congreso de los Diputados ha adoptado y ha creado una comisión mixta del Congreso y del Senado con el grandísimo apoyo de la presidenta del Congreso, la señora Ana Pastor, en la que se encuentran todos los actores políticos que en estos momentos están en el Parlamento y que confiamos que después de las elecciones, como esto se ha probado que es un espacio útil, pues, va otra vez a constituirse. Y esta misma semana, ante esta comisión, compareció la persona que en el mundo tiene la responsabilidad máxima de liderar, de inspirar, de analizar y contribuir a la aplicación de la agenda, que es nada más y nada menos que la número dos de Naciones Unidas, la señora Amina Mohamed, vicesecretaria general de las Naciones Unidas. Ella misma, una de las personas con quien yo había trabajado cuando estaba en Naciones Unidas, ya era entonces la enviada especial del secretario general para el acuerdo que nos llevó a tener la Agenda 2030 entre nosotros. Bueno, pues, por tanto, divulgación, trabajo horizontal para que los gobiernos aterricen la agenda, trabajo con los distintos ámbitos políticos y, sobre todo, las administraciones autonómicas y locales. Bueno, ¿y cuál es el tercer punto para nosotros muy importante? Es la rendición de cuentas. Cuando a los ciudadanos les dices, bueno, pues vamos a aplicar esta agenda y vamos a intentar cumplir, como estudiantes que sois, algunos de Derecho, otros de Relaciones Internacionales, vosotros sabéis la diferencia entre un tratado jurídicamente vinculante que te llevas ante un tribunal y que te va fiscalizando a un acuerdo político. Pues necesitamos mecanismos de vigilancia del cumplimiento. Y qué mejor mecanismo de vigilancia del cumplimiento de una agenda que no es jurídicamente vinculante, pues que los mecanismos de rendición de cuentas. De rendición de cuentas ante la ciudadanía. Porque en el fondo, sobre todo los que sois jóvenes, bueno, nos vais a pasar factura, si os dejamos un planeta que hemos agotado los recursos, si vamos cada vez reduciendo nuestra biodiversidad en especies animales y marinas, si no estamos haciendo todo lo suficiente para que la agenda se cumpla. Por tanto, en España lo que hemos adoptado es un mecanismo de rendición de cuentas con el que estamos trabajando todavía, pero que ya empieza a verse, que es utilizar el Instituto Nacional de Estadística para que de una manera transparente coloque en una página web que todo el mundo vea la medición de cada uno de los indicadores que la propia Naciones Unidas nos ha dado para que nos vayamos contra el cual nos vayamos vigilando. Se trata de un mecanismo complejísimo porque los indicadores que hizo Naciones Unidas son indicadores para todo el mundo. Es verdad que Europa y España, plenamente insertada en el contexto europeo, pues unas cosas nos van mejor que otros países que están mucho menos desarrollados. Por tanto, tenemos que escoger cuáles son los indicadores que más miden nuestras necesidades y nuestra actual condición. Y en ello estamos. Y el 21 de diciembre ya apareció en la página web del Instituto Nacional de Estadística el primer desglose de indicadores. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Pues que regularmente vayan apareciendo y vayamos pudiendo decir, pues estamos yendo bien, nos falta más, nos falta menos. España tiene dos grandes, yo diría, áreas donde hay que trabajar muchísimo para agrupar los 17 ODS. Una gran área es todos los ODS que tienen que ver con energía, cambio climático, biodiversidad y agua, porque España es muy vulnerable al cambio climático. El 40% de nuestro territorio puede estar afectado de desertificación, lo cual tenemos que poner en marcha medidas de transición rápidamente. Segundo, España ha salido de la crisis, y eso yo creo que los jóvenes lo sabéis más que nadie, pues con una sociedad más desigual. Desafortunadamente, como ha ocurrido en muchos otros países, los datos económicos más positivos no afectan de la misma manera a todo el mundo, es decir, no todo el mundo se ha beneficiado de la recuperación económica. Por lo tanto, tenemos una obligación, como nos dice el lema más fundamental que describe mejor la Agenda 2030, de no dejar a nadie atrás. ¿Y quién se ha quedado atrás de recuperarlo? Entonces, todos los ODS que tienen que ver con igualdad, con bienestar, con salud, con educación, con igualdad de género, tenemos datos fehacientes de que estamos mal, que tenemos que avanzar más. Son asignaturas pendientes de una agenda que nos permite decir, cuidado que por aquí hay que actuar, cuidado que por aquí hay que movilizarnos. Por tanto, esto es otro grupo de ODS muy importantes, y que solo los dos nos van a producir, pues, esta visión de acción global que requiere. Nos hemos estado, quizá, yo creo que incluso antes de tener la agenda entre nosotros, pues, nos hemos estado muchas veces separando los temas medioambientales de los temas de las personas, de los temas sociales. Pues, a mí me gusta mucho hablar de la P de personas y de la P de planeta, las dos juntas, inseparables, para la P de prosperidad y la P de responder a las demandas de las nuevas generaciones y a empoderar a las nuevas generaciones para que tengáis, bueno, pues, los mecanismos de gestión de un mundo mejor que esperemos que os dejemos, ¿no? Por tanto, esta parte de la medición es muy importante al tratarse de una agenda muy global que no está sentada en un tratado, como es, por ejemplo, el tratado de cambio climático de París, pero que exige de una movilización. Y luego ya un último punto, que antes de pasar al diálogo, que para nosotros es fundamental. Estamos tratando, en el fondo, de poner en marcha, pues, una nueva visión del mundo, mucho más inclusiva, mucho más sostenible, que además requiere no solamente de las acciones públicas, pero requiere de la movilización de todos. Por tanto, hay una P de partenariados, que es una palabra así un poco rara, podemos hablar A de alianzas, clave en el contexto del planeta, de las personas y de la prosperidad. Por tanto, fundamental la movilización de todos los actores, yo diría, clave, 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 dos. Sector privado, donde es imprescindible que desde las grandes corporaciones hasta las pequeñas y medianas empresas comprendan que, sin ponerse estas gafas de sostenibilidad, sus negocios son efímeros, más tarde o más temprano lo son. Todos sabemos que le estamos poniendo fecha de caducidad a las energías fósiles, porque es lógico que no podemos arriesgar más la salud de nuestro planeta, pero todos sabemos que para poner fecha de caducidad tenemos que tener una serie de medidas para que estas transiciones sean justas. Por tanto, fundamental trabajar en alianzas con el sector privado y a ello nos hemos comprometido todos estos meses creando todo tipo de foros, discusiones con tanto las organizaciones empresariales como las organizaciones sectoriales de sectores económicos muy importantes. Y cuál es la otra alianza fundamental, es la alianza con la sociedad civil, la alianza que nos conecta con todos los actores, desde quienes desde hace mucho tiempo están trabajando en plataformas que se movilizan en favor de la inclusión de las personas o con discapacitación o de las personas más vulnerables o de las personas que llegan a nuestro país y que necesitan apoyo como los migrantes, hasta quienes están trabajando en ciencia y tecnología puntera. Necesitamos los investigadores para realizar esta agenda y necesitamos la ciencia al servicio de esta agenda, hasta actores de la sociedad civil como las organizaciones juveniles, como las universidades. Un actor fundamental que forma parte de nuestro Consejo de Desarrollo Sostenible son las universidades. Entonces, la conferencia de las universidades, la conferencia de los rectores integra estas universidades, porque tenemos este compromiso de alianza como elemento básico para la consecución de la agenda y además una alianza que nos moviliza, que además de que nos obliga a rendir cuentas, nos moviliza. Por lo tanto, aquí tenéis un poquitín el panorama de lo que estamos haciendo como autocomisionado, de cómo intentamos transversalizar en acciones de gobierno y en distintos niveles de gobierno, penetrar a la sociedad civil, ayudar a comprender la magnitud del reto, pero no para que nos abrumemos, sino para que actuemos. Y yo creo que, por último, muy importante ser conscientes y además aquí, en este espacio de foro muy europeo, Schumann, pues entender que tenemos que tener esta relación tan importante, pues en el espacio de la Unión Europea. En el fondo, tenemos transferidas a la Unión muchas competencias, la Unión distribuye recursos, ha sido una institución fundamental que ha ayudado a hacer de Europa un espacio mucho más global, pero a su vez mucho más igual y que necesitamos de este papel. Por tanto, en un momento donde hay elecciones europeas, queremos que se asiente muchísimo desde Bruselas, desde las instituciones, el Parlamento y la Comisión y esta visión. Esta visión y por ello, mira, en estos mismos momentos, una compañera del equipo está en Bruselas, donde ayer tuvo reuniones con todos los representantes de los Estados miembros y de las instituciones y hoy con la sociedad civil a nivel europeo organizada, pues para ver cómo somos de eficaces. Y luego ya por último, el último punto que quería comentaros y que tiene relación con, digamos, vuestro título de conferencia, que es el de los derechos humanos. Se cumplieron el año pasado 70 años de la convención y la convención, bueno, ¿qué os voy a decir de ella? Es nuestro guía, nuestro faro, nos despierta a todos, pues a nivel personal, muchas veces ánimo de denunciar las violaciones que estamos viendo constantemente de los derechos básicos diseñados y nos despierta a todos, pues muchísimo esfuerzo de superación. Si miramos atentamente los objetivos de desarrollo sostenible y los ponemos en relación con los derechos, con la declaración de los derechos humanos, veremos que hay tanta convergencia. Yo de alguna manera expreso un poco esta convergencia diciendo el aterrizaje a las políticas concretas de la declaración de los derechos humanos, no se puede haber hecho mejor que a través de los 17 objetivos y las 169 metas, porque vemos una traslación casi perfecta de los 30 grandes líneas de acción de la declaración de los derechos humanos hasta las 169 metas. Hay tanta interrelación que en el fondo, cuando cumplimos y nos esforzamos por cumplir todos y cada uno de los objetivos y todas y cada una de las metas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos haciendo un mundo muchísimo más justo y un mundo muchísimo más respetuoso con la declaración de los derechos humanos y donde la actuación de todos nosotros es fundamental. Por tanto, terminar con esta nota de unión perfecta de la declaración de derechos humanos con la Agenda 2030 me parece que es muy adecuado en un foro como el vuestro y un día como hoy que habéis estado discutiendo cómo con el esfuerzo de todos podemos contribuir a un mundo más justo y un mundo más sostenible. Muchísimas gracias. Aplausos